Jacqueline Andere reacciona ante las aseveraciones de Sabina Berman acerca de que fue acosada por el esposo de la primera actriz, el dramaturgo José María Fernández Unzaín. Carcajé de risa, yo tenía que espantarle a las moscas que se le querían pegar. ¿Qué opinión la Merita es de ese tipo de declaraciones de esta señora? Pues quién sabe, ella tendrá sus problemas, debe tener problemas sexuales, yo creo. Y yo me enteré por tercero, ni lo leí ni lo vi, pero hasta risa me dio, cuando hablen que hablen con los pelos de la burra en la mano, sino para qué. Y con este tema con Chantal, ¿qué le dijo Chantal? No, ni siquiera fue tema de conversación. Ni siquiera fue tema de conversación, por supuesto. Pero como sabía que iban a venir ustedes, pues yo dije, bueno, yo me preparo. Oye, todas querían con él, llegaba yo y espiaba ahí, fuera. Varias que ya se murieron y otras que están vivitas y coleando todavía. ¿Revelar a nombres en algún momento? No, no viene al caso, porque además uno no tiene por qué revelar nombres de gente, es de nada, de nadie, no debe uno meterse con la gente, punto. Y la señora Berma, pues es una escritora famosa, pero pues ¿de dónde sacó eso? ¿Por qué lo hizo? No sé, no sé, no la entiendo. Yo pensé que era muy inteligente, pero pues me parece que no. Mira, yo de varias veces que llegaba así, vaya, no a espiar, sino llegaba de viaje o algo, yo me iba directo donde estaba grabando o filmando mi marido. Y ahí estaba, ay, señor, un salido, ay, 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 pero con las tres aquí, mira, se le metían en una cuella acá y nomás me veían y sí. Mira, cuando, si tú te dejas acosar, pues ese es tu problema, como el problema de este señor, que no recuerdo el nombre. El caballoso. Claro, si fueron amantes y viene todo este rollo, pues ¿qué es eso? Después de tantos años y perjudican familias, perjudican familias, hijos. Siempre es un, llegan a ver si caes, ¿no? A ver, pero no, ay, por Dios, aunque seas jovencita y todo eso, pues si tú quieres, quieres, y si no quieres, no quieres. Ahora resulta que las violan a todas. Y en otros temas, la actriz habló de la reciente muerte de Rogelio Guerra. Ya se fue, ya descansó, ya estaba muy traqueteado, así que muchas cosas juntas, ya no, no, ya. Es mejor que haya ido al cielo y ya. Si era un galanazo, ¿cómo no? No, siempre divertido, siempre en buena onda. Siempre que se va a un amigo, se va a un pedacito de corazón. Y yo estoy feliz que se haya ido, que ya no esté sufriendo. Y pues es horrible, ya no reconoce a nadie, ya. Es mejor irse a tiempo, ¿verdad? Muy, muy feita, muy feita. Gracias. 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 Gracias.